Estamos con dos invitados muy especiales, nos traen una propuesta más que interesante. Nos acompañan Mariana Gusante, guionista del documental de Buenos Aires al Pacífico y Mariano Donoso, director del documental de Buenos Aires al Pacífico. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Viste, yo dije que ibas a volver. Y volví, pronto. Cumplimos con nuestra palabra. Muy bien, muy bien. Bueno chicos, cuéntenos de este documental de Buenos Aires al Pacífico, de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, es un documental que empezamos en el 2014, hace mucho. Y más o menos se trata de lo que dice el título. Hubo un tren que se llamaba Buenos Aires al Pacífico, que se construyó a fines, se empezó a construir a fines del siglo XIX en Argentina, en 1864, y cruzaba desde Buenos Aires hasta Valparaíso, por decir así. Unía ambos océanos con un solo boleto. Ese tren tuvo innumerables etapas, obviamente, la etapa inglesa, después del 48 la etapa de la nacionalización, la etapa argentina, y después obviamente se fue desmantelando con el tiempo, y desde el 92 solo funciona esporádicamente como tren de carga, pero nunca más como tren de pasajeros. ¿Por qué deciden contar esta historia? Y, digamos, a priori, digamos, siempre es hermosa la idea de seguir la ruta de un tren o de una, o seguir por una ruta abandonada, digamos. Y el Buenos Aires al Pacífico es una traza, digamos, de muchas estaciones abandonadas, cada 15 kilómetros había una en la Argentina, y también, digamos, yo tengo familia ferroviaria, mi abuelo era ferroviario, mi padre nació en una estación de tren en Positos, en San Juan, y, bueno, nos decidimos embarcar en este viaje, a ver qué resultaba, y finalmente pudimos completar el viaje. Mariana, aprovecho los saludos que me vengo a alguien con ustedes, los voy a invitar y también los vamos a invitar a ustedes a que vayamos a ver el tráiler de este documental. ¿Les parece? Perfecto. Sí, vamos a verlo. La kinetopsia es un trastorno que resulta de lesiones en la corteza cerebral. Se caracteriza por la imposibilidad de ver objetos en movimiento. Los pacientes no pueden ver ni entender el mundo cuando se mueve. Son capaces de distinguir objetos en reposo. Pero al iniciar un movimiento, todo desaparece. Sus ojos no pueden percibir el cine. Soñarán esos pacientes con trenes que se mueven. Bueno, Buenos Aires al Pacífico. La verdad que se ve delicioso todo lo que nos prepara ese documental. ¿Dónde consiguieron esas imágenes? ¿Cómo fue ese trabajo de recopilación de esos años? ¿Cuántos años? Cuatro, cinco años. Bueno, muchísimo trabajo. Primero hubo un trabajo de investigación muy fuerte, que fue seguir la traza del Buenos Aires al Pacífico. Hay cosas que son interesantes en el proceso de cómo fue hecha esta película. La decisión principal, aunque la película se llama Buenos Aires al Pacífico, fue no filmar en Buenos Aires. Bien. Evadir, digamos, la gran estación de retiro, que hubiese sido lo lógico filmar. De hecho, las galerías Pacífico en Buenos Aires eran las viejas oficinas de este ferrocarril. Pero evadir Buenos Aires fue una decisión territorial, ideológica. Como la decisión también fue presentar la película en el Festival Grava, que es nuestro festival, digamos, el festival de la provincia. Entonces, hubo como siempre una idea descentralizadora desde el momento de la muestra y de la difusión de la película. Y eso está bueno hablarlo porque la película comienza, digamos, la traza del ferrocarril en este paso por todo el ancho de los países en Bahía Blanca. O sea, no estamos filmando en la gran ciudad de Buenos Aires, sino en Bahía Blanca. Y de ahí se van siguiendo distintas estaciones. Bueno, el mayor de los lugares y el más sentido y el más emocionante fue el de esta ciudad fantasma de talleres, que fue Junín de Buenos Aires, donde, bueno, estuvimos con una pequeña cooperativa de ferroviarios que todavía resiste y todavía arregla locomotoras y todavía maneja esas máquinas. Entonces, fue muy interesante porque fuimos encontrando a lo largo de todas estas estaciones y de todos estos puestos donde todavía existe, digamos, el espíritu del ferrocarril, personajes entrañables y maravillosos, como el último jefe de estación del Trasandino, que todavía vive en las compuertas. Que se encuentra en el documental, lo han entrevistado, tuvieron la posibilidad de dialogar con él. Por supuesto, sí. Él vive en la estación de ferrocarril, en la vieja estación de ferrocarril, y la conserva como en la época en la que él trabajaba. Conserva todos los objetos y todos los elementos, porque cuando vino el tren desde Chile a Argentina desmantelando las estaciones del Trasandino, ellos cerraron la puerta y se quedaron con las cosas para después vivir rodeado de ese pasado en el que todavía están instalados. Entonces, bueno, esas cosas son interesantes. Sí, es muy interesante lo que nos cuentan, todas estas historias que fueron recopilando. ¿Qué es lo que buscan transmitir con este documental? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Preguntas, seguramente. Un documental no se hace para decir una idea que uno tiene, sino para, en última instancia, indagar o preguntarse sobre cosas. La historia de los trenes en Argentina es más o menos la historia de la Argentina, en el sentido cronológico. En el trailer, digamos, aparecía una imagen que encontramos y es la primera llegada filmada de un tren a la ciudad de Buenos Aires, desde La Plata, en 1903. Pensemos que la primera filmación del cine es de 1895, unos años antes, en Francia con el tren entrando a la ciudad de Lyon, filmada por los hermanos Lumière. Entonces, unos años después, se filma la misma toma en la Argentina, hay un tren entrando, y Argentina está naciendo, Francia no, pero Argentina, digamos, en 1903 está apenas comenzando. El ferrocarril se empieza a construir en 1864 y en 1853 es la constituyente argentina que formula la constitución. Entonces, la Argentina nace con una, no nace, digamos, es la idea nuestra, no nace con esa idea mitológica de un siglo XVIII, con gente andando a caballo, diligencias, San Martín cruzando la cordillera solamente, sino que nace con la fundación de una revolución industrial traída por los trenes, impuesta por un imperio, el imperio británico. Entonces, es una parte distinta de la historia argentina, que después se entrama muchísimo más profundamente con la nacionalización de los trenes, de todo el sistema ferroviario. Entonces, ya el sistema de transporte comienza a ser un sistema de vida, un sistema, digamos, social. Sí, también como favoreció al comercio. Exactamente, y a la vida, digamos, uno tiene familia ferroviaria y todos tenemos familia ferroviaria. Y era el medio de transporte para muchísima gente, pasó a ser la posibilidad de que mucha gente pudiese comenzar a trasladarse, a conocer otros lugares del país. Y dejamos de tenerla. Entonces, el documental trata de, o la película trata de preguntarse sobre eso. No tengo las respuestas, no las tuvimos, obviamente. Pero han tenido seguramente críticas y han tenido muchos premios. Tuvieron la posibilidad de hacer una gira por Europa. Sí, sí. Eso fue bastante alucinante. Igual, retomando un poco lo que decían, siempre pienso en el mapa ferroviario de Argentina, en el mapa ferroviario de cualquier país de América Latina, donde toda esa araña de rieles que podemos llegar a ver, conducen a un solo punto, ¿no? Que es un puerto de extirpación de la materia prima. Entonces, por ahí es interesante recalcar que la película no es una alejía, no es el adiós a los trenes, lloremos todos, sino es contar también toda esta compleja trama social, cultural, industrial, de cómo fueron trazadas estas vías también como un mecanismo de explotación, ¿no? Exacto. Bueno, la película tuvo un recorrido alucinante, volviendo a tu pregunta. Se estrenó en el Grava este año, ganó como mejor documental, mejor largometraje argentino. Aprovechamos para decir que se está preparando ya el Grava del próximo año, del 19 al 24 de marzo. Del 19 al 24, ¿y esto lo van a presentar dentro de poquito, este documental? Este documental lo presentamos ahora, este fin de semana, dentro de las actividades de formación de audiencia del Grava. Este documental, digamos, fue premiado por el Grava este año, en marzo de este año, y participa de las nuevas actividades del Grava próximo, digamos. Bueno, la película estuvo en una gira europea, muy interesante, estuvo en Villarritz, el sur de Francia. Se transformó en una road movie. Finalmente terminó. Sí, tal cual. Estuvo en Hamburgo, estuvo en Viena, estuvo en Buenos Aires, finalmente, después de ese recorrido, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Chile, en La Plata, en Perú, y ahora sigue otro recorrido más. En Brasil. Y bueno, a Mendoza, ¿cuándo lo vamos a poder ver? Ahora, ahora, este fin de semana. Bien. El sábado es el estreno, finalmente, y estamos súper emocionados de que acá, donde se pensó, donde se soñó, donde se armó esta película, se pueda ver este fin de semana, el sábado a las 20 horas, en el Cine Universidad, en la nave universitaria, va a ser el estreno. Esperamos que vaya toda la gente que estuvo involucrada y la que no. Seguramente el alma ferroviaria que está en cada uno de nosotros va a estar ahí, pero no es un documental que cuenta exactamente la historia de los trenes, sino que es como una especie de ensayo sobre, bueno, sobre muchas cosas, sobre vidas personales. Sí, y la propuesta, ¿no? Y la invitación a que la gente se acerque y que se haga preguntas, que reflexione, o que simplemente conozca. ¡Gracias! ¡Gracias!